Hoy os presentamos la nueva Cannondale Scalpel HT. HT es la abreviación de Hardtail, así es la nueva denominación de los nuevos modelos rígidos para XC en carbono, un modelo ideal para el cross country o el down country más moderno. Esta scalpel HT sustituye al modelo FSI que ya presentamos en este anterior vídeo. La scalpel HT es totalmente nueva, no solo porque se reduce el peso sobre una nueva plataforma, sino porque es un modelo más escalador y a la vez más bajador. Por lo tanto, más capaz que la anterior FSI y también que la mayoría de rígidas del mercado. La gama cuenta con dos versiones de cuadro, pesando el cuadro de alto módulo solo 895 gramos. Lo que hace que la nueva scalpel HT destaque es su moderna geometría, se mueve mucho mejor por zonas técnicas. El ángulo de dirección aumenta hasta los 66 grados y medio, muy relajado para esta categoría, lo cual ofrece a cualquier ciclista estabilidad y control para afrontar cualquier descenso con toda confianza. El ángulo del tubo del sillín también pasa a ser bastante más vertical, llegando hasta los 74 grados y medio, lo que aumenta la potencia en la pedalada y la eficacia en las subidas. El diseño de respuesta proporcional o Proportional Response, como lo denomina la marca, aumenta la longitud de la cadena a medida que los cuadros se hacen más grandes. Algo exclusivo de Cannondale, que centra mejor al ciclista entre las ruedas, ofreciendo un mejor manejo y tracción. En varios modelos de la gama, la scalpel HT incorpora la horquilla Lefty 8, en versiones de 100 o como novedad en 110mm, la que al proporcionar un mayor offset con una horquilla convencional, ayuda a mantenerla trazada exactamente como tú quieres, además de proporcionar una gran sensación de agilidad y su archiconocido funcionamiento suave y preciso. En la parte trasera de la bici, las zonas flexibles que se ubican en las vainas funcionan conjuntamente con los tirantes, para así reducir las vibraciones y suavizar los impactos del terreno, mejorando el control, la tracción y reduciendo la fatiga encima de la bici. La marca mantiene un pedalier Prefix 30 y un minúsculo guía cadenas totalmente integrado. También hay que destacar en la parte trasera el sistema Speed Release heredado del anterior FSI para el eje pasante de la rueda trasera, que permite desmontar la rueda de forma rápida sin tener que sacar por completo el eje. La gama scalpel HT viene además con el sensor GPS integrado en la rueda en todos los modelos. Este sensor se conecta con la app de Cannondale para proporcionarte información relativa a la distancia, velocidad, calorías, logros... En definitiva, la scalpel HT es una máquina que responde a todo lo que necesita una XC moderna de competición, una bicilista para participar en el XC más exigente o para tus salidas habituales. Esperamos que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y no dejéis de montar.